Hola pajarito, estamos en el Safeway de Waikiki, la isla de Oahu, en el archipiélago Hawaii. Aquí los precios son bastante más elevados que los del continente. Tienen una gran variedad de frutas y verduras locales. Las manzanas envidia cuestan 3 dólares la libra, poco menos de medio kilo. Tres plantas de lechuga romana, mi favorita, 5 dólares. Ensalada orgánica, 5 dólares. Una libra de piña, 1,30. La libra de zanahoria, 1,60. ¡Mira qué prolijidad! Naranjas de Valencia, España, 2,49. Estas islas tienen mucha influencia de Japón. Aquí aprendí a cortar las naranjas de esta manera. ¡Gracias! 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 Encontramos los trozos de la cancha. Hay una gran variedad de poke. ¡Gracias! 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 de pescados crudos, generalmente a atún, mezclado con elementos frescos como aguacate, pepino, cebolla y algas. Poque significa cortar. Mahalo significa gracias. El café hawaiano se llama Kona. Lo que lo hace tan especial es la combinación de factores desde el terreno balcánico único hasta los cuidadosos métodos de cultivo y procesamiento. El resultado es una taza de café que destaca por un sabor excepcional, disponibilidad limitada y la rica historia cultural que acompaña cada sorbo. Todo en esta isla tiene colores vibrantes. Esto es un buen regalo para una amiga que le encanta cocinar. ¿Quién te gusta mejor? Un tipo de cosas diferentes. Gracias por la visita. No te quedes con las ganas de nada en esta vida. Si te gustan las comidas, bebidas y viajes, sígueme. Espero hayas aprendido algo nuevo hoy. Y recuerda, sé bueno, porque estamos todos conectados. Respirándose de internet.